Aquí está el faro de Chipiona, sí señor, en Aksu Gin, en esta ginebra chipionera que tenemos aquí, que habíamos prometido hablar con Diego de la empresa Galafate para saber un poco, bueno, pues por qué, el porqué de ese nombre y el porqué de ese faro. Diego, cuéntanos, buenos días. Hola, buenas. El nombre de la ginebra principalmente viene por el apellido del dueño de la marca. Esta ginebra se va a comercializar en Estados Unidos principalmente, aunque también en Europa. El nombre viene del apellido de su creador, del propietario de la marca. El nombre es Aksu Alde, el alzado que haga el apellido, y él ya tiene un tequila, que es Alde's Tequila, y ha tenido la idea de sacar la ginebra, el nombre es Aksu Gin, que digamos hace un poco mención a origen en inglés. Y el faro, ¿por qué? El faro, pues, de forma anecdótica, pues el día que vinieron aquí a visitar la destilería, los llevé a visitar el faro de Chipiona. Entonces, era una foto la noche, una noche estupenda, y grabaron, hicieron fotografías, en definitiva se enamoraron del faro y decidieron de colocarlo en la etiqueta principal de la botella. ¿Para dónde va esta ginebra, Diego? Esta botella va para Estados Unidos, principalmente para Estados Unidos. Concretamente, esta botella es de 750 mililitros y va para Estados Unidos a cinco estados. En principio están cinco estados y, bueno, tenemos una partida también de 700 mililitros que va para España y Europa. O sea, vamos a estar en dos continentes, pero ya se están haciendo algunas previsiones de mandarlo a Australia, de mandarlo a sitios ya a otros continentes. ¿La podemos encontrar aquí, quizás, en Chipiona? Aquí en Chipiona, claro. Aquí en Chipiona también la podríamos encontrar. Acabamos de terminar la producción de Estados Unidos, que saldría para Estados Unidos esta misma semana. Y en 15 días tenemos la producción de aquí, de España, y para vender en Europa. Nos vemos con la en pleno proceso. Esta mañana se ha estado envasando, ¿no? Sí, hemos estado envasando. Llevamos ya un par de semanas sacando la producción. El etiquetado, como vemos, tenemos nuestro equipo automático, pero lo estamos haciendo a mano. Eso es. La ginebra es totalmente artesanal, en alambique de cobre, y el proceso prácticamente 100% es artesanal. Incluso la botella, el vidrio de la botella es vidrio reciclado. ¿Vale? Vienen de México las botellas. Qué bonita, ¿eh? La botella. Bueno, se pone aquí en esta especie de soporte de madera, ¿no? Sí, ese es el que la compañera va poniendo la etiqueta por un lado y por el otro, ¿no? Claro, aquí ponemos la botella. Ajá. Lleva esta etiqueta arriba, con un precinto de garantía. Esa es la que estamos poniendo aquí, ¿no? Ah, esa es la que se está colocando ya. Y después su cápsula retráctil. Ajá. Que es como un vasito de plástico aquí encima, ¿no? Sí, esto ahora se calienta, que lo puedes ver aquí en esta mesa. Ajá. Aquí. Está el proceso de calentar de... Ahí se va retráctilando la cápsula y queda totalmente cerrada. Ajá. Tanto con el precinto que es adhesivo como con la cápsula que tenemos retráctil. Ajá. Y de ahí pues pasa ya directamente a... Y después pasa a la caja. Y ya pues aquí tenemos todos los palés. Ajá. Que esto, bueno, pues... Está previsto que el jueves ya... El jueves ya se... Salga para ver el sustento. ¿Cuántos en total me has dicho, Diego? Se ha hecho ahora mismo una primera producción de 10.200 botellas. Ajá. Pero tenemos previsto antes de navidad, en noviembre, por ahí, tenemos previsto otra... Va a depender un poco también de la... Igualmente hay que hacer más cantidad. Ajá. Es otra producción exactamente igual. Aquí está lo que se ha previsto ahora mismo. Estamos viendo cómo evidentemente aparece Chipiona ahí. ¿Eh? En el nombre de la caja. Sí, Chipiona aparece la imagen. Ahí debajo pone también Andalucía. Y en la parte de atrás... Sí. Ahí también hacen mención a Chipiona en el etiquetado. Muy bien. ¿Vale? O sea que vamos por todas partes. Aquí hay una mesa trabajando y aquí la otra. Esto es un no parar entonces, ¿no? Sí, sí. Esto tenemos una mesa ahí en la primera... O sea, la llenamos una vez llena. Que es el único proceso que se hace automático. Sí. O semi-automático porque la botella, el certazanal, no en ninguna es igual. Ajá. Entonces hay que ir nivelando el líquido de manera que... Ah, exactamente. Claro, claro. ¿Vale? Sí, sí, sí. En las medias son 750 mililitros, pero es un poquito complicado. Ya luego llega aquí, a esta mesa acumuladora, que es donde están... A ver, ya estamos aprovechando porque ya son las últimas botellas. Ajá. Y luego pasa a la mesa donde están etiquetando la frontal. Ajá. Hasta que ya han terminado, están cada uno ya terminando todo lo que quiera. Sí, sí. Uno pone la frontal, otro pone la dorsal. Ajá. Y pasa luego a poner el precinto de garantía y luego el retráctil. Ajá. Y ya a la caja y de la caja al palet hay que retráctilarlo, hay que hacer un... Están las marinas, están las señoras, están todas las familias y los compañeros de trabajo que más de uno se les va a quitar las ganas de beber hiebra, ¿no? Bueno, ahora mismo, ahora mismo la verdad que... Te digo por el trabajo que llevan y los días que llevan aquí. ¿Y las horas? ¿Peteis mano a la ochina que había estado? Estamos ahora mismo a dos turnos. A dos turnos. Porque hubo un retraso con el material, con las botellas concretamente, y entonces pues había que hacer el esfuerzo de que la primera semana de junio tiene que estar la ginebra en Estados Unidos. Ajá. Y allí hay un mínimo ocho días que tenemos que ir levantando. Oye, pues tenemos mucha gente de Chipiona en Estados Unidos, a ver si alguna de las personas que están por allí encuentran una botella de estas. Vamos, allá de momento vamos a cinco estados. Cinco estados ahí. En alguno de ellos... Por el que caiga alguien de Chipiona, ¿verdad? Que esté por allí y nos pueda decir, pues mira, yo he encontrado la ginebra del faro de Chipiona, porque allí le van a decir la ginebra del faro de Chipiona. Hombre, el faro de Chipiona es inconfundible. Eso es. Bueno, y otros proyectos que hay a la vista, ¿no, Diego? Que ya me contará otro día, ¿o qué? Bueno, tenemos varios proyectos, aunque estamos muy centrados en este. Vamos a tener una relación muy estrecha con... Ya no me gusta decirle cliente. Somos más socios que clientes. Y nosotros, bueno, está Joaquín, que es el... Vamos a decir, la persona, digamos, de confianza de nuestros socios, clientes. Ajá. Que nos ha hecho un vídeo, por cierto, formidable. Muchas gracias, Joaquín. Hola. Joaquín, ¿cuál es tu función aquí? Pues yo soy el gerente de operaciones de la empresa estadounidense aquí en España. Ah. Sí. Bueno, y fíjate, ver el faro de Chipiona por aquí, por aquellos lares... Eso es... Para nosotros maravilloso. Es maravilloso. Como dijo Diego, fue una noche que Chipiona acompañó, el faro estaba iluminado y se enamoraron del faro. Entonces, como señal de identidad, el faro es Chipiona. Una ginebra que lleve el faro de Chipiona en la etiqueta no puede estar mala. Ah, eso es algo que era impensable porque el diseño se ha hecho completamente en Estados Unidos, nosotros no hemos entrado nada. Cuando nos hemos enterado que estaba el faro de Chipiona es porque nos ha llegado el boceto de la etiqueta y nos quedamos sorprendidos, ¿no? De que estuviera ahí el... Que estuvieran ellos ese detalle, ¿no? Porque es un detallazo con Chipiona, claro que sí. Pensaba que quedaron encantados cuando aquella noche, que era una noche espléndida. Espectacular. Yo creo que lo dije en el otro día cuando grabaste, que Chipiona este día se comportó porque es que era una noche despejada, no había una gota de viento. Ellos quedaron encantados. Después nos lo llevamos a comer y estuvimos... Y ya remataron, remataron con eso, con la comida y la gastronomía. Estuvimos en un restaurante que ya ellos también probaron la gastronomía de aquí y estuvieron también en una bodega de aquí, entre botas, también tomando unas copas, comiendo. Ellos quedaron encantados. Magnífica la gestión que habéis realizado. Bueno, pues Joaquín y Diego, estaremos por aquí de visita con los próximos proyectos. Mucha suerte y enhorabuena. Gracias por este buen hacer. Muchas gracias a vosotros.